¡Suscríbete al canal! Y quiero sacarme todos los coches de cara a conseguir el Ferrari 488 Pista S o algo así Bueno, ese es el último Ferrari que te dan y tengo la esperanza de que sea un gran coche Así que he encontrado, de pura casualidad, de chiripa, lo que creo que es el mejor sitio para probar la... ¡Hostias! ¿Cuánto cojo este coche? ¿Marcha atrás, macho? ¿Tiene solo una marcha? ¡Lol! Bueno, la prueba de que es el coche que más velocidad coge marcha atrás lo probaremos en otra ocasión De momento lo que nos está entre mano es... A ver, voy a poner el mapa aquí con la menor cantidad de iconos posibles Os voy a marcar cuál es el mejor tramo para hacer pruebas de velocidad a un coche que he encontrado hasta la fecha No hay coches, no hay obstáculos, es casi todo recto y bueno, si aquí no conseguís la velocidad máxima con vuestro coche Compraros otro coche, así os lo digo A ver, eso que he marcado con la X sería el final y donde veis mi puntero sería el principio Aquí, eso sería el principio, ¿de acuerdo? Así que tenemos todo este camino con un par de curvitas súper amplias Con lo cual no creo que planteé ningún problema, con muchísimas rectas Y bueno, ahora haremos el recorrido para lo que veáis Y este es el mejor sitio que he encontrado para probar la velocidad máxima de vuestros coches, ¿de acuerdo? ¿Qué más puedo decir? Bueno, también es un buen sitio para echar carreras de velocidad, de aceleración con vuestros amigos Creo que se llaman carreras de Draco o algo así, no lo sé cómo se llaman Pero bueno, la típica carrera de Too Fast and Furious, pues hay Ahí vais a hacer el recorrido para que lo veáis, ¿de acuerdo? Para empezar es un poquito de cuesta abajo, con lo cual eso siempre va a ayudar a que el coche ande un poco más La recta es brutal, no hay coches de frente, no hay coches que se estorren, no hay obstáculos Simplemente unas vías en tren larguísimas, larguísimas, para que pilléis la velocidad máxima de vuestro coche Y es más, vamos a probar cuánto coge hoy Voy, 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 me voy, me voy, me voy Por favor, corten, Toluse, corten No os preocupéis, ahora esto lo editamos Lo dejamos todo bonito y perfecto y fuera A ver, lo intentamos Bueno, por aquí más o menos yo creo Bueno, todo esto venía por un flamenco, así que lo cogeremos luego De momento vamos a ganar este vídeo que me parece muy interesante, ¿de acuerdo? Este tramo es larguísimo, ¿vale? El coche va de maravilla por el centro de las vías Es súper fácil de pillar la velocidad máxima, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuánto coge el Regera Que yo creo que en Vía Urbana no lo pasé de 394 Efectivamente no coge más de 394 Nada, imposible Además estáis viendo que es recto, pues está abajo y con nitro El Regera no pilla los 400 de este juego Ni trucadili Vamos a hacernos el trayecto en sentido contrario Para que lo veáis Es bien sencillo Sobre todo es larguísimo, ¿de acuerdo? Cualquier coche que se precie debería coger aquí la velocidad máxima absoluta Ya sé que es un vídeo un poco tonto Pero bueno, yo que ando por ahí probando cositas para probar coche La verdad es que aquí se puede hacer una prueba de velocidad muy buena Desde parado hasta velocidad máxima Y por ejemplo, pues tendréis el tiempo de cuánto tarda en pillar el 0 a 100 Cuánto tarda en pillar los 200 Cuánto tarda en pillar los 250 Cuánto tarda en pillar los 300 ¡Uy, buah! ¡Me voy, me voy, me voy! Los 350 y luego ya la que sería la velocidad máxima La mayoría de velocidades máximas de los coches trucados a 400 más Viene a estar entre 370 y 380 Es un poquito el abanico de velocidades máximas Así que más o menos todos los coches cogen la velocidad máxima Lo que realmente determina que un coche sea rápido Es a qué velocidad se pone de 250 hasta la velocidad máxima O sea, cuál es la aceleración que tiene un coche a 300 ¿De acuerdo? Yo creo a partir de 300 Eso es lo que realmente marca los coches rápidos Así que nada chicos Dicho todo esto No me voy a enrollar mucho más Era simplemente para que vieseis el sitio más rápido para perder velocidad punta Así que hasta aquí el mini vídeo de hoy Espero que os sirva de ayuda Espero que os valga sobre todo para hacer vuestras pruebas de velocidad Y todas esas cositas Y nada, como siempre un verdadero placer Espero que hayáis disfrutado con el vídeo tanto como he disfrutado yo Y espero veros en el siguiente gameplay Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!